Bueno chicos, ¿a qué me refiero de que canto una canción y al final termino en español? Voy a tratar de cantar en japonés Por ahora, todo va bien No se me refiero 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 Alócate, relate, encuéntrate o cálmate Lo malo del mundo lo está distorsionando Y yo me quedo sin hacer nada Hay tantas cosas que ya no puedo ver Yo esta canción la aprendí en español primero Luego supe que es la canción original en japonés Intento chicos, intento cantar en japonés todo Bueno, eso fue todo lo que quería contar Chao Ay, me dio vergüenza como que yo cante en stream Me quiero matar No se me refiero No se me refiero No se me refiero No se me refiero Subtítulos en español